Dios te dice hoy, clama a mí por sanidad. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Salmos capítulo 107, versos 19 al 21. Cuando tu voz se alza en medio de las lágrimas, escucho cada palabra. No te abandono en tu sufrimiento, al contrario, envío mi palabra sanadora para ti. Mis promesas son tu refugio, mi amor, tu fortaleza. Confía en mí, pues en mi amor eterno has hallado tu salvación. Te rescaté del sepulcro de la desesperación. Donde antes reinaba la muerte, ahora florece la vida. Donde reinaba la tristeza, ahora se oyen cantos de alegría. Mis obras en tu vida son prueba de mi amor inquebrantable por ti. No olvides nunca cuánto te amo y cuán profundo es mi deseo de verte vivir en plenitud. Que tu corazón se llene de gratitud. Que tus labios no cesen de alabarme. En cada amanecer recuerda mis maravillas en tu vida. En cada atardecer contempla mi amor manifestado en tus días. Soy el Dios de lo imposible, el que hace nuevas todas las cosas. Confía en mí y verás cómo transformo tu aflicción en gozo, tu dolor en esperanza. En medio de tus pruebas, en tus momentos más difíciles, no pierdas la fe. Mi amor por ti es más grande que cualquier adversidad. Envíe a mi Hijo para que tengas vida en abundancia. Acepta este regalo con gratitud y vive cada día confiando en mi amor eterno. Que tu vida sea un testimonio de mi amor y mi poder. Que cada palabra que salga de tu boca sea una alabanza a mi nombre. Te amo con un amor eterno y nada podrá separarte de mi amor. Descansa en mi amor, confía en mi poder y verás cómo transformo tu vida en un testimonio vivo de mi gracia y mi misericordia. Te bendigo con mi paz, te cubro con mi amor. Descansa en mí, pues soy tu refugio y tu fortaleza. En medio de la tormenta soy tu calma, en medio del caos soy tu paz. Confía en mí, pues en mis manos te sostengo y en mi amor eterno te guardo. Te amo más allá de toda medida y mi deseo es que conozcas la plenitud de mi amor. Confía en mí, pues en tus momentos de angustia soy tu salvación. Envíe mi palabra para sanarte, para rescatarte del sepulcro. Que tu corazón se llene de gratitud por mis maravillas en tu vida. Te amo hoy, te amaré siempre. Un dictamen médico alarmante, una dolencia profunda y un sinnúmero de visitas a los médicos o especialistas no solo pueden terminar por debilitar tu cuerpo, sino también tu espíritu. Es común que muchos de nosotros, cuando somos sorprendidos por una enfermedad o una crisis de salud que por obvias razones no esperábamos ni vimos venir, terminó por sacudirnos la barca, haciéndonos sentir fuera de todo control. Es muy común escuchar a las personas enfrentar su enfermedad en muchas ocasiones desde el dolor y desde el reproche. Porque a mí suele ser una de las preguntas más comunes que le expresamos a Dios y a quienes tenemos cerca. Pero la enfermedad física puesta en las manos correctas puede convertirse también en una bandera de esperanza para muchos a tu alrededor que necesitan ser fortalecidos a través de tu testimonio de vida. De ninguna manera se trata de no exteriorizar esos sentimientos de dolor y de frustración que suelen llegar por momentos a nuestras vidas mientras lidiamos con un tratamiento, una hospitalización o un tiempo de reposo. Pero se trata de mirar mucho más allá de nuestra crisis. Se trata de buscar ver a Dios obrando entre líneas y reconocer su soberanía sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas y en este caso, en nuestros cuerpos. Se trata de tener los ojos espirituales bien abiertos, dispuestos a contemplar el Señorío de Dios operando en nosotros y a través de nosotros y dar testimonio público de su intervención en nosotros. Quiero que sepas que Dios no juega a la ruleta ni echa suertes para saber a quién sana o a quién no. Dios sí puede y quiere sanarte. Todo, absolutamente todo, opera dentro de un plan divino que obedece a la voluntad de Dios que además de ser soberana, es buena, agradable y perfecta. Es tal su deseo de hacernos libres de la enfermedad que envió a su único Hijo a morir por nuestras enfermedades. Su palabra nos recuerda en Isaías, capítulo 53, verso 5, que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Recordemos ese épico instante que nos narra el Evangelio de Mateo de aquel leproso, un hombre que no solo cargaba con el profundo dolor físico causado por una nociva enfermedad que le carcomía todo su cuerpo, sino que también debía soportar el rechazo y el aislamiento de aquellos que más amaba. Este hombre decidió arriesgarlo todo y, a una expensa de ser apedreado, decidió que nadie le impediría acercarse a su única esperanza de ser completamente sano. Comenzó a abrirse paso entre la multitud hasta que se encontró cara a cara con Jesús, un encuentro que cambiaría radicalmente su vida para siempre. Pero lo que hace más impactante ese momento son las palabras de este hombre cuando dice, Señor, yo sé que puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Quieres hacerlo? Este hombre sabía enfrente de quién estaba. No se acercó por probar. Él sabía que Jesús tenía el poder de sanarlo, aunque no había visto el milagro. Y eso se llama fe. Pero también somete sus propios deseos a Dios y decide validar su voluntad. Y eso se llama humildad. Y esto movió el corazón de Jesús, quien mirándole a los ojos le respondió con un rotundo, Si quiero, queda sano. Y al instante, la lepra desapareció. De esta hermosa historia, podemos aprender que la fe y la humildad de corazón son elementos claves que activan el proceso de sanidad en nuestras vidas. La fe nos permite creer que Dios puede hacerlo. Si nos acercamos a Dios con dudas acerca de lo que Él puede hacer, de seguro no veremos los milagros hacerse realidad. Y la humildad nos da la capacidad de aceptar los tiempos y los métodos de Dios y ponerlos por encima de los nuestros. Lleva a echar mano de la confianza en que a su tiempo veremos eso que tanto creemos hacerse real en nosotros. Te invito a levantar esta oración en medio de tu enfermedad, con fe y con humildad, leyendo que como dice su palabra, al que eleva clamor delante de Él, Él enviará su palabra para sanarlo y rescatarle del sepulcro. Oremos. Amado Padre Celestial, Tú eres el médico por excelencia. En este día me presento delante de Ti reconociendo que eres soberano y todopoderoso, que ya venciste la muerte y la enfermedad, que las clavaste en la cruz del Calvario y con tus heridas compraste nuestra sanidad. Confieso como mi sanador, aquel que puede revertir todo diagnóstico médico, que puede deshacer por completo cualquier enfermedad que hoy me quiera robar la paz y el gozo. Hoy sé, amado Jesús, que así como recorrías todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, hoy, a través de Tu Espíritu Santo, sigues obrando milagros y sanidades a aquellos que claman a Ti con una actitud correcta y con un corazón humilde. Te pido humildemente, Señor, que contestes mis oraciones, que prestes atención a mi clamor. oro para que pongas revelación en mi mente y corazón y pueda yo experimentar el poder sanador de Tu amor. Ayúdame a comprender y a agradecer anticipadamente por las enormes bendiciones que ya me fueron dadas gracias a Tu sacrificio, incluyendo mi sanidad física, la cual me otorgaste hace ya más de dos mil años. Pongo mi mirada y mi confianza en lo que aún no veo. Decido creer que mi sanidad ya me fue dada y aunque experimente síntomas o esté en algún tratamiento, declaro que en mi sangre corre la sangre de Jesús, esa sangre que purifica y hace todo nuevo. Consagro también mis labios. Decido que a partir de este día los usaré para hablar de Su poder. No cederé terreno, Señor, a la lástima, la queja o la murmuración. Declaro que mi cuerpo está siendo regenerado, puesto que el poder de Tu Espíritu Santo que está en mí me vivifica día tras día. Señor, Tú conoces mis dolencias, ese diagnóstico médico que me fue dado y los pensamientos de temor que vienen a atacarme con frecuencia. Sabes que, así como el salmista te decía muchas veces, me siento desanimado y me pregunto, ¿dónde estás Tú, mi Dios? Mis fuerzas desfallecen y mi ánimo decae porque suelo pensar con más frecuencia en mi dolor que en Tus promesas. Te pido perdón por eso. Hoy te pido que intervengas con poder en medio de mi diagnóstico. No tengo dudas que venciste lo invencible y si venciste la misma muerte, mi dolor y mi enfermedad no prevalecerán frente a Ti. Quiero ser un testimonio viviente de Tu amor y de Tu inmenso poder. Quiero contarle al mundo Tus maravillas, pues has sido bueno conmigo. Hoy reclamo la promesa que le diste a Tu pueblo en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6, cuando dijiste, Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. ¡Qué inmensa es Tu fidelidad para conmigo! Que aún con errores y con desánimo Tú cumples Tus promesas y desde ya disfruto de esa paz que nos has prometido a quienes confiamos en Ti. Hoy les recuerdo a mi enfermedad que Tú no te arrepientes de lo que hablas y que lo que escribiste en Tu palabra se cumplirá. Por eso declaro que el Señor me mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de mí las horribles enfermedades con las que castigaste a los que estaban en Egipto. Por eso, ningún virus, enfermedad terminal o cualquier enfermedad que quiera poner en peligro de muerte mi vida va a prosperar, porque yo habito bajo la sombra de Tus alas. Solo me resta darte gracias y descansar en Tus promesas. Abrazo el regalo de la sanidad que se hará manifiesto en mi vida en Tu perfecto tiempo. Hoy sincronizo mi corazón con el Tuyo y mis palabras con las Tuyas, entendiendo que lo que se ve es creado por lo que no se ve. Creo que a partir de este momento comenzaré a experimentar ese poder sanador eficaz en las áreas afectadas de mi cuerpo. No dudo, Señor, que Tu palabra es verdad, que has oído mi clamor y a Tu manera y en Tu tiempo te escucharé decir, si quiero, sé sano. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tú, Señor, que las aguas dividiste, con poder Tus maravillas mostraste. Amén. Amén. Amén.